¡Hey, hey, hey! Hola a todos los Juampilivers, ya conoces el pasito WTF, o sea es la canción Must Play, el Summer Hit, es muy sencillo, WTF, simplemente hazlo y pones el hashtag WTF en la casa, míralo, ¿qué tienes que hacer? Tienes que subir un video haciendo el pasito WTF, que es sencillo, o sea, WTF, ¿estás listo? Te lo vamos a explicar acá para que ustedes, los Juampilivers, pongan el hashtag, ¿cuál era el hashtag? Era como WTF en la casa, weón Una vez más, weón ¿Ah? ¿Así o Must Play, weón? Súbelo y lo mandas si eres un Juampiliver, weón